Noticias. Pasamos de inmediato a conferencia de prensa de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Secretaría de Salud específicamente hemos estado trabajando con la Comisión COVID y nuestros expertos para poder ver, analizar la situación de la vacuna que necesitamos para nuestro país. El tema de la vacuna es un tema sumamente delicado y sumamente complejo. Precisamente por lo que ustedes ya han escuchado, que es de trascendental importancia la cadena de frío. Y para la cadena de frío se requiere tener infraestructura. Y afortunadamente nuestra universidad tiene un súper refrigerador para poder dar este paso inicial. Así que con enorme orgullo y con extrema satisfacción estoy en la capacidad ya de informarles que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras brindará a la Secretaría de Salud la posibilidad de utilizar nuestra infraestructura para poder comenzar con el proceso de vacunación. Y ese proceso de vacunación se dará y se iniciará justamente en estos predios universitarios. No tenemos todavía la certeza de la fecha de cuando esto iniciará porque requiere la Secretaría realizar los demás trámites que tienen que realizar con las compañías, específicamente Pfizer, que es la primera que va a entregar estos lotes. Pero esto evidentemente se llevará a cabo siguiendo los protocolos requeridos. Tenemos la infraestructura, como les reitero, para poder hacerlo, para poder respetar la cadena de frío, que es lo más importante. Pero además, con esto nosotros garantizamos que, de acuerdo a los protocolos, los primeros en ser vacunados serán justamente los empleados de salud. Ellos serán las personas que en el primer contingente, de acuerdo a los protocolos internacionales, serán los que van a comenzar con el proceso de vacunación. Este es el paso inicial. Posteriormente habrán otras situaciones que se irán dando. Evidentemente, las capacidades instaladas en este momento obviamente no dan para que nosotros podamos decirles a ustedes van a comenzar a vacunar a toda la población hondureña, pero el paso inicial, que es crucial para la área de salud, lo podremos dar. Y precisamente gracias a la infraestructura que contamos como honduras, como hondureños, en esta universidad. Así que eso me llena de enorme satisfacción el poderle avisar a ustedes, anunciar esto oficialmente. Y ya con la Secretaría de Salud, como les reitero, ya tuvimos el acercamiento. Esta mañana, en esta reunión que estamos sosteniendo, estuvo presente la señora ministra Alba Flores y hicimos el anuncio oficial ante las autoridades universitarias. Así que ya estaremos dando los pasos consecuentes para poder lograr este propósito. Eso es lo que yo tenía esta mañana por informarles. Creo que es noticia de mucha importancia, tanto para la comunidad universitaria como para el pueblo hondureño. Así que les agradezco muchísimo que ustedes hayan podido estar esta mañana. Y les pido disculpas porque habíamos solicitado que estuviesen un poco antes, pero siempre las preguntas arriba y las discusiones todavía están en curso. Así que... Rector Francisco Herrera, para Noticieros hoy mismo. Según los conversatorios con la ministra de Salud de implementarse ya aquí la vacunación en el alma mater, estamos hablando que más o menos cuántas se estarían aplicando de forma diaria. Buenos días. Nosotros, ese nivel de detalle no se lo podemos responder. Nosotros estamos en la capacidad de brindarle la logística en cuanto a la cadena de frío, que es una parte importante sin la cual no se puede dar el proceso de vacunación. Pero nosotros no estaremos a cargo de la vacunación. Eso es bien importante que ustedes lo tengan muy claro. Los detalles en relación a eso que usted ha preguntado lo tienen que hacer a la señora ministra. Todavía ella, estoy seguro, que no tiene una respuesta concreta a la pregunta que usted ha hecho. Lo único que sí le puedo adelantar es que, de acuerdo a los protocolos, los primeros en ser beneficiarios en cuanto a este tema son los trabajadores del área de salud. Así que eso es lo que le puedo manifestar en relación a su pregunta. Ahora, doctor, en cuanto a la señora ministra, ¿de qué manera sería de todas las noticias, en qué asignaturas o en qué carreras deportistas serían las primeras en retornar a la máxima casa de estudio? ¿Y a partir de cuándo, según el estudio, ustedes ya tengan más o menos delitados? Bien, nosotros, de acuerdo a lo que usted ha preguntado y lo que hemos estado discutiendo esta mañana, precisamente hemos discutido con el señor vicerrector y los demás vicerrectores que tenemos que tomar en cuenta que la pandemia está. Eso es lo primero y lo más importante que nosotros tenemos sobre el tapete de la discusión. La pandemia está y está en ascenso. Sin embargo, tenemos algunos estudiantes, una importante cantidad de estudiantes que ya concluyeron absolutamente todas las asignaturas y todo lo virtual que podían cursar, ya lo cursaron. Serán con esos estudiantes que nosotros continuaremos. Todavía no les estoy diciendo que lo vamos a hacer ya, sino que con ellos es que iniciaremos el proceso para que sean ellos los primeros en poder concluir con todas las medidas de bioseguridad en aquellos laboratorios, en aquellas áreas clínicas que tengan que realizar estas prácticas y estas conclusiones de su preparación académica para poder dar trámite a sus procesos de graduación. Por lo tanto, eso es lo primero. Y eso va a servir enormemente para valorar las medidas que nosotros tenemos que ir implementando para poder ya de manera progresiva ir incorporando a todas las áreas del conocimiento que tienen esta situación y que podamos, por lo tanto, ya tener ese sistema híbrido mezclado entre lo presencial y lo virtual, pero enfatizando que lo presencial será única y exclusivamente para aquellas áreas en donde es laboratorio o clínica en la cual no hay posibilidades de impartirlo en forma virtual. Doctor, ¿qué capacidad van a tener para almacenar vacunas? Y si los estudiantes que tienen previsto hagan el pilotaje, ¿van a ser vacunados también para entrar en el proceso de hacer estudios presenciales en la universidad? Nosotros en este momento calculamos que la cantidad de vacunas iniciales que habrá será más o menos para unas 12.000 personas. Estas 12.000, calculamos, esto se lo va a oficializar la Secretaría de Salud. No sabemos con exactitud qué cantidad les va a brindar a ellos a través de COVAC y a través de Pfizer la cantidad de vacunas. Yo les estoy hablando de la capacidad que podemos nosotros tener en un momento dado. Sin embargo, como les reitero, de acuerdo a los protocolos internacionales, primero es el área de salud, luego están otras personas que tienen alto riesgo. Nosotros estaremos precisamente en conversaciones directas con la Secretaría de Salud porque dentro del área de salud precisamente queremos incluir profesores nuestros que están en el área de salud y que están a cargo precisamente de estudiantes que están justamente en los hospitales y que están expuestos, por lo tanto, y esos los queremos incluir dentro de ese primer contingente. Pero cifras no le puedo manifestar, tiempos no le puedo manifestar, lo que sí puedo hacer categórico es que la universidad está dando un apoyo indiscutible para que podamos dar ese paso inicial del inicio de la vacunación en nuestro territorio nacional. Ministro, perdón, rector, ¿para cuándo empiezan entonces las clases de forma presencial? En torno a la presencialidad para este primer periodo académico, entonces se termina, se derrama un análisis en torno a esto que usted acaba de mencionar con los estudiantes que faltan o que están a punto de graduarse y de eso dependerá justamente la presencialidad en laboratorios, el tema del área de la salud en el primer periodo académico que está a punto de iniciar. Es correcto, lo que pasa es que no le puedo decir yo que ahorita que está comenzando el periodo académico, el día que comience el periodo académico ya tendremos el primer contingente, eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que en el transcurso de este primer periodo académico y de acuerdo al comportamiento de la pandemia, es que nosotros, por lo tanto, podremos dar ese paso y decir, a partir de ahora ya podremos, por lo tanto, darle a los estudiantes que tienen ese pendiente realizar el inicio de estos laboratorios, como yo te lo voy a preguntar. Solo para dejarlo claro, rector, de forma presencial, ¿cuándo inicia ya el periodo? Y para corto o largo plazo, ¿estaría iniciando ya la estrategia multimodalidad? Nosotros, como le reitero, no le podemos poner una fecha de cuándo va a comenzar el tema presencial. Estamos en este momento en el análisis detallado de parte de las decanaturas y de parte de los directores de centros regionales para que podamos, por lo tanto, venir y establecer la fecha en la cual ya, estando las condiciones dadas, estos jóvenes podrán dar inicio a estos trabajos de laboratorio y trabajos clínicos, iniciándose, como reitero, con aquellos estudiantes que están en la última fase y que solamente esas asignaturas tienen pendientes. Así que haremos la última interrogante y los... Doctor, en caso de que el plan de contingencia si no salen las clases presenciales, en caso de que no se lleve a cabo las clases presenciales, ¿tienen algún plan de contingencia? Mire, nosotros justamente en eso estamos justamente analizando. Con el vicerector hemos estado hablando porque ha estado en comunicación directa también con todos los grupos estudiantiles y eso surgirá de acuerdo a la expectativa que estamos teniendo. Nosotros ya tenemos nuestro plan de bioseguridad establecido, no solamente en Ciudad Universitaria, sino que en todos los campos universitarios, pero es importantísimo, como le reitero, y no me voy a cansar de afirmar, que la pandemia es la que tiene la palabra. Y dependiendo de cómo podamos nosotros abordarla y cómo nos comportemos como sociedad hondureña en relación a la evolución de la misma, es que nosotros ya podremos reiniciar de manera progresiva esta presencialidad que estamos deseando nosotros realizar. Porque toma en cuenta, y este es un tema de mucha importancia para nosotros, que el año 2020, que todos quisiéramos olvidar, pero que va a quedar en nuestra mente para siempre, en ese año nosotros teníamos planificado el retorno, mejor dicho, la realización de las elecciones estudiantiles. A raíz de la pandemia no se pudieron llevar a cabo y fueron los estudiantes los que solicitaron que se pospusieran para poder tener ese proceso que requieren antes de la elección. Nosotros estamos necesitando que ese proceso se lleve a cabo. Las autoridades universitarias están completamente conscientes de que eso es una urgencia de la institución y estaremos dándole, conjuntamente con el señor vicerector de Asuntos Estudiantiles, todo el apoyo necesario en su momento para que estas elecciones se puedan llevar a cabo porque son trascendentales. Ya los teníamos todos absolutamente listos, tenemos el reglamento electoral estudiantil listo, tenemos el mecanismo para poder llevar a cabo la elección lista y solo estamos esperando el momento oportuno para que estas se puedan llevar a cabo. Bien, gracias a nuestra compañera Alejandra por los detalles de esta información, es decir, que todavía no hay una fecha estipulada, o sea, fija, de cuándo van a comenzar las clases presenciales y además de esto, Jackie, la universidad se está ofreciendo para la refrigeración de las vacunas. Recordemos que para cualquier decisión es Sinajer el que tiene que dar la autorización, ya sea en universidades o en centros escolares.